Amigos, continuamos conversando con los candidatos de esta psicoinscripción número 3 de Santiago. Qué bueno conversar con una figura relevante del mundo artístico que ha decidido impactar el mundo político. Actualmente candidato a diputado por el partido Fuerza del Pueblo y aquí en Baitoa, en la manzana céntrica, como yo le llamo, con el señor Almendari. Bienvenido, hermano. Bueno, hermano mío, muchas gracias por darme la oportunidad de llegarle a toda tu gente, que yo sé que son muchos, y que mucha gente de las buenas aquí de Baitoa, como tú eres de acá y al final una personalidad con tanto cariño, tanto respeto y tanta admiración de aquí, de tanta gente, pues para mí es un gran honor compartir con ti. Gracias, lo veo recorriendo el municipio, Almendari está allí, que viene de San José, que los martes está fijo en Baitoa, ¿cómo lo ha tratado el pueblo? No, el pueblo es fenomenal, estoy sumamente agradecido por el cariño de la gente, el respaldo que nos están brindando, y cada vez que vengo a Baitoa traigo un aguacero, porque van cuatro martes, y los cuatro martes, hoy no fue la excepción, y volvió otra vez, y otro aguacero cayó. Bueno, pero cuatro martes visitándolo políticamente, pero siempre he estado visitando a Baitoa, porque tengo entendido que usted es nativo de allí mismo, de Puñal. Sí, 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 yo soy de Puñal, entonces también tengo aquí prácticamente un hermano, un compadre, se llama Richard, y yo vengo mucho a Baitoa a compartir con él, y siempre me ha mantenido aquí al lado de él, y vengo y compro pescado, él me guarda, hacemos muchísimo cocinado aquí, o sea que yo estoy siempre, aquí mismo, ahí en Dicoterraza, afuera, una vez hice una fiesta, ahí mismo allá arriba. Usted ha venido mucho a las patronales de Baitoa. Ah, sí, 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 yo una vez me quedé atrapado en una sillita voladora allá arriba, mire, yo pasé un susto ahí, yo no quería cuidarme de eso, pero sí, las patronales de Baitoa siempre para mí, cuando yo era juventud, yo venía siempre a compartir con él. Bueno, y ahora la vida le ha presentado la oportunidad de ser el representante de toda la población de Baitoa ante el Congreso, si la apoyan con los votos. Hábleme del proyecto Almendari Diputado. Bueno, Almendari Diputado va sumamente bien, estamos recorriendo todas las comunidades, estamos trabajando con la gente, estamos trabajando con la juventud, estamos trabajando con todas aquellas personas que quieren una verdadera transformación de nuestra República Dominicana y en especial de nuestra circuncisión número 3. Estoy recorriendo todas las comunidades, son 8 comunidades grandes que tenemos el área rural, 4 municipios, 4 distritos y en los 8 pues tenemos equipo corriendo, equipo muy bueno de hombres y mujeres que están entregando todo por el toro por esta candidatura y con Dios adelante nosotros el 19 de mayo estamos seguros que vamos a ganar esta diputación. Bueno, mucha gente ya conoce su nombre, sabe que es un activista político actualmente, pero ¿cuáles son las cosas que usted va a hacer por nosotros? El votante que está ahí, ¿por qué tiene que votar por Almendari? Mira, lo primero es que yo soy fruto del Infotep, porque yo aparte de estudiar ingeniería también estudié Infotep y voy a mandar inversores, existe por el Infotep. Entonces la primera propuesta y la más interesante para mí es que traigamos un Infotep a la zona sur de Santiago, específicamente donde termina la circunvalación, donde empieza la circunvalación y termina y cerca de ahí pisa la avenida hispanoamericana. Estratégicamente, cerca para Baitoa, Puñal, Licei, los cuatro municipios y cuatro distritos van a estar a ley de un solo concho, un solo transporte, incluso a ley de una bicicleta. Pero ¿por qué ese centro de Infotep en ese punto específico? Porque todos nuestros jóvenes ahora tienen que coger dos y tres conchos para ir a trasladarse a los reyes, donde está aquel... Cruzar la ciudad. Entonces, cruzar la ciudad ahora con estar el transporte de caótico, pues eso se lleva dos horas y dos horas para venir. Entonces, también se le lleva unos seis, siete mil pesos. Una madre de familia, un padre de familia, que al final los pocos recursos que se están consiguiendo dan apenas para comer y subsistir. Entonces, agregarle esa carga de seis o siete mil pesos por un joven de nosotros, pues prácticamente resultaría imposible. Entonces, estamos dejando que a nuestros jóvenes, a nuestra comunidad de aquí mismo Baitoa, que le llegue la juca, que le llegue el vapor, que le llegue la pornografía. En fin, que le lleguen todas las cosas malas, la droga, todas esas cosas. ¿Y qué le estamos presentando al joven para que él tenga una manera en qué elegir entre lo bueno y lo malo? Entonces, ahora sí, con Dios delante, gestionamos ese centro, logramos ese centro de la Infotec, con todas las carreras completas para trabajar ahí en esa... Después de IPIS, en ese centro, todos nuestros jóvenes, toda nuestra comunidad se van a beneficiar. Y las comunidades también, porque cuando aumenta la capacidad tecnológica y la capacidad intelectual, entonces aumenta automáticamente los empleos, los emprendedores... Un efecto dominó. Un efecto dominó. Mira, pero es una propuesta muy interesante. Primera vez que la escucho, lo felicito por ella. Muchas gracias, mamá. Pero, ¿el votante de esta zona le gusta el diputado cercano? El diputado que pueden llamar, que pueden ubicar. ¿Qué tan accesible es usted y cuáles son las personas que nosotros podemos utilizar para llegar hasta Almendari? Mira, para mí sí es fácil de llegar. Primero, todo el mundo sabe dónde está el negocio mío, Almendari Inversores, está ahí en la fuente. Después de Almendari Inversores, está en la avenida del aeropuerto. Y yo vivo aquí, en Puñal. Vivo ahí, se quítica de aquí. Y todo el mundo, ahí en Puñal, alguna prieta, tengo una casa, y la casa paterna. Y luego en la Rencar tengo un apartamento ahí, que regularmente... O sea, que usted no se va a esconder. Jamás. ¿Nunca se escondía? Entonces, el único diputado, el único, yo creo que de todo lo del país completo, que tiene su teléfono personal, en la tarjeta de presentación, soy yo. Y ya de esa tarjeta van prácticamente 20 mil que se han regado, más 5 mil que me van a entregar mañana. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo quiero representar a una comunidad, la comunidad tiene que tener contacto conmigo. Entonces, no es que todas las necesidades de una comunidad se puedan resolver con una diputación, pero sí se puede gestionar la más importante. El que usted me llame, yo entonces le puedo decir, mira, ok, comuníquese con fulano para que me certifique lo que usted me está diciendo. Pero ese teléfono mío es de acceso total y yo tengo 23 años con él. Es el único teléfono que tengo. No lo pienso cambiar. O sea, que lo que quiero es ser un diputado cercano a la gente y que la gente tenga con quien desahogarse. Y tenga con quien se pueda gestionar algo que verdaderamente requiera una persona o la comunidad en específico. Bueno, cuando empezamos a conversar, Kelvin estaba con nosotros, que es de las personas que crea un vínculo, un puente, pero también el profesor Radamés Rojas, muy popular, muy conocido en esta zona. Sí, tenemos un muy buen equipo de trabajo. O sea, que los otros candidatos tú lo ves en valla o en publicidad, solamente. Pero no lo ves aquí en vallor, no lo ves en puñal, no lo ves en la una pria, no lo ves en ningún lado. No, porque hay que decir la verdad. El único candidato a senador que está recogiendo las comunidades es de Monteneg Martínez. Y como recoge las comunidades, pues entonces también recoge las necesidades de las comunidades. Es el senador de Santiago, el que Santiago merece. No una gente que venga a pasarse aquí tres días al mes, o una gente que venga aquí solamente para que la oligarquía lo vea. De Monteneg Martínez lo ve el pueblo normal, el pueblo llano. Y de Monteneg Martínez, de verdad, que a mí me enorgullece que sea el senador que me representa. De Monteneg, y entonces arriba el líder. Bueno, el líder mío es que a mí me inspira para trabajar. O sea, Leonel Fernández es un soldado de batalla, una hormiguita. Y yo mismo a veces cuando me siento un poquito cansado, yo ando mucho, yo trabajo mucho. Yo todos los días estoy en la calle 24-7. Pero ahí pienso, pero Leonel tiene el día entero y el país entero. Y tiene esta campaña que todos los días está en 3, 4, 5, 6 sitios y le toca el país entero. Entonces a mí que me toca una pequeña porción de Santiago, la circunstancia. Número tres, ¿por qué me voy a cansar si tengo el ejemplo del líder que es el que más trabaja? Entonces, con Dios delante, vamos por una segunda vuelta. Leonel Fernández, presidente, amendar inversores, la primera vuelta, diputado, el próximo 19 de mayo. Varias preguntas rápido. Agua para Baitoa, ¿se suma 100%? 100%. Esa es la mayor causa que Baitoa produce. Entonces, todo el agua de toda la región del Cibao y es la que menos agua tiene. Entonces, yo no sé por qué es que hasta esta altura de juego ha dado tanto problema a través del agua para Baitoa. Los jóvenes que quieren ser técnicos, ya me habló del proyecto, de tratar que instalen un Infotec para nuestra zona, pero también ayudarlos a que sigan estudiando hasta que eso suceda. ¿Qué puedes hacer? Mira, al final, lo primero es gestionar el proyecto del Infotec. Y luego, después que tengamos ese proyecto, con Dios delante en la mano, entonces gestionaremos los transportes para aquellos que puedan transportar, valga la redundancia, de manera segura y de manera que no le carga económicamente a la casa, que sea más tedioso para ellos poder realizar sus estudios. O sea que esa es otra de nuestras iniciativas. Cuando usted viene a Baitoa, ¿qué es lo que le gusta que le prenden de comer aquí la gente? Bueno, yo siempre lo que a mí más me gusta, mi comida favorita, arroz blanco, coñuca y gallinita. ¿Oyeron, compañeros? Eso es que yo me voy lejos atrás de eso, pero a mí lo que me gusta es compartir con la gente al final. Bueno, usted anda con uno que le encanta el café, que es el profe. Yo digo, profe, ¿cómo te aguanta tomar 25 veces el café en una taza? No, Leo, que el café es el café. Y entonces a mí no me gusta el café, yo lo repito más que un estudiante malo. O sea que una gallinita, un arrocito. Y aquí en Baitoa, ¿qué lugar específico le gusta visitar? ¿Una casa, un espacio que usted se sienta, wow, aquí me gusta ver? Mira, nosotros tenemos un pedacito allí de un amigo mío. Y da ahí mismo al cruzar el puente. Eso prácticamente pertenece a Baitoa. Cruzando el río. Y ahí tenemos una piscinita, una cosa. Y yo vengo mucho allí, pero mucho, mucho. Le encanta estar ahí. Y a mí me gusta el clima de acá, Baitoa, la naturaleza, la presa. O sea, yo vengo mucho bastante acá, a esta preciosa comunidad de Baitoa. Bueno, y si ustedes querían un candidato que sea de nosotros, aquí está. Ahora díganle a usted a ellos qué ellos tienen que hacer por usted. Bueno, mira, el 19 de mayo, con Dios delante, nosotros vamos a tener una contienda electoral. Y yo le pido, por favor, que usted que está en su casa viéndome, me dé el favor de su voto para poder representar a esta comunidad como se merece. Si quieres de verdad que una persona levante su mano y levante su voz para defender todas las comunidades de la circuncrición 3, vota por amedad inversores. Así mismo va a aparecer la boleta en la posición número 4 de la Fuerza del Pueblo. Si quieres que las cosas sigan igual con estos diputados que no han hecho nada por ninguna de estas comunidades, entonces vota por ellos. Si quieres que cambie, de verdad, que sea una transformación y que se gestione las cosas que las comunidades necesitan, requieren, entonces vota por mí. Así que muchísimas gracias, bendiciones. Y de verdad, hermano, totalmente agradecido de que me hayas dado esta oportunidad de llegar a este pueblo tan bello de Baitoa. Bueno, yo sé que usted ha apoyado de manera silenciosa muchos estudiantes, muchas instituciones de nuestra zona. Nosotros sentimos que Guayabal, Puñal, La Zanja, La Presa de Tavera, es como si fuera una mala comunidad. Y qué bueno que tenemos un candidato que no solo la conoce, sino que nació en ella. Y me voy a morir en ella. Así es. Porque yo no voy a salir jamás de esta área. Esta área que yo vivo, que yo quiero, que yo adoro. Y toda la vida he pensado que todas mis empresas también están montadas aquí en esta área. Así que de verdad que te agradezco esta oportunidad. Y ojalá que el pueblo no esté el favor de su voto y no haga diputado el próximo 19 de la mañana. Siga creando empleos para nosotros y la gente lo va a agradecer. Yendo a votar y en la casilla de la fuerza del pueblo, en la posición número 4. A matar inversores, ahora tú diputado. Máquina, vamos arriba. ¿Quién dijo mío? El amigo de Mayimbe. Anthony Santos. El amigo de Mayimbe.